Amigos de MD Latino, hoy con una nueva entrega desde el gimnasio Alphalet que ha abierto sus puertas aquí en Texas también. Un nuevo gimnasio que ofrece todos los servicios como ustedes pueden ver a mi alrededor y también nos permitió grabar esta bonita rutina de espalda y de piernas con este atleta muy destacado desde México. ¡Vamos! Hola amigos de MD Latino, mi nombre es Jesse Luna, vivo en Houston y soy de México. He competido en MPC, recientemente en Lila Brada, he quedado segundo y tercer lugar y también en Texas Cup en Classic Bodybuilding. Y ahora me estoy preparando para el DOI BFF que es un par de meses. Hola amigos, hoy voy a compartir con ustedes mi ejercicio de espalda. El ejercicio es Bend Over Rows. Son 5 sets de 8 repeticiones. Mi segundo ejercicio es Seated Rolls. 5 sets de 12 repeticiones. Seated Rolls. 5 sets de 12 repeticiones. El ejercicio de arte es cuando regresan, regresar con control y no soltar el peso. Mi siguiente ejercicio es en esta máquina de Lower Seated Rolls. Son 5 sets de 10 repeticiones. Así la rutina de nuestro amigo Jim Luna, quien nos trae una segunda entrega con una rutina de piernas. También no olviden escribirnos en mdlatino.com. Si quieren su revista digital ya está disponible también. Músculos de México pueden seguirnos en Instagram y también mdlatino. Gracias por vernos y les traemos más entregas. Y recuerde, nunca te des por vencido. Vamos.